Soy Manuel de Canine Service y hoy voy a hablarte de las 5 profesiones más increíbles y curiosas que realizan los perros al servicio del hombre. La capacidad olfativa que tiene el perro es inmensamente superior a la nuestra. Nosotros disponemos de 5 millones de células olfativas. Ellos disponen de 220 millones. Es por ello que a través del olfato pueden prestarnos servicios que ni siquiera las máquinas más sofisticadas pueden ofrecernos. Primera profesión, perros detectores de cáncer. Muchas personas tardan años en saber que están afectadas por esta terrible enfermedad. Los perros detectores de cáncer son capaces de detectarla en solo unos instantes. Pueden incluso oler que una persona tiene cáncer antes de que empiecen a manifestarse los síntomas, ya que saben perfectamente cómo huele. Diversas investigaciones han confirmado que los perros pueden detectar tumores en la vejiga, ovarios, piel y pulmón. Las células cancerígenas producen una basura metabólica diferente a la de las células sanas y esta puede ser detectada por los perros a través de las heces, la orina, el sudor o el aliento. Uno de los cánceres que se ha demostrado que son capaces de detectar con más exactitud es el de próstata. Lo detectan con un 99% de precisión. Segunda profesión, perros detectores de plagas ocultas de chinches. Factores como el incremento de los viajes por todo el planeta y el declive del uso del poderoso pero nocivo insecticida DDT han hecho que las nuevas plagas de estos bichos proliferen de forma alarmante en muchos países, que ven cómo saltan de las camas a zonas públicas como cines, tiendas y restaurantes, extendiendo su contagio a las personas. Estos insectos se hacen invisibles y no responden a los cebos de veneno o a las trampas, a diferencia de las cucarachas o los ratones. Los exterminadores profesionales de chinches deben encomendarse a rociar fuertes venenos a ciegas. Por eso, dar con la localización exacta de estos animales es vital para la eliminación efectiva de la plaga. Los perros son capaces de detectar las chinches en todas las etapas de su ciclo vital, desde los huevos o ninfas hasta los adultos, con una precisión de un 98%. El perro detector indicará rápidamente los lugares infectados, reduciendo de manera muy significativa el tiempo de la fumigación y evitando tener que mover todo el mobiliario sin garantías de éxito. Desmontar muebles, enchufes, moquetas y camas, entre otros, son parte natural del protocolo habitual de los fumigadores. La formación de un perro detector puede llegar a costar hasta 50.000 euros. Tercera profesión. Perros de apoyo terapéutico para el tratamiento de Alzheimer y otras demencias. Debido al envejecimiento y a la creciente esperanza de vida en los países más desarrollados, en el 2050 se calcula que 100 millones de personas o más sufrirán esta devastadora enfermedad. Si la enciencia no encuentra remedio, este será el trastorno mental crónico y degenerativo que más humanos padezcan en el mundo. Hasta el momento solo se han encontrado maneras para ralentizar el avance de esta enfermedad a través de algunos fármacos y de las terapias de estimulación cognitiva. Actualmente se está evidenciando que la terapia de estimulación cognitiva, cuando está apoyada por un perro de terapia, es mucho más efectiva para aumentar los niveles atencionales, mantener la memoria a corto plazo, la capacidad de planificación, la psicomotricidad e incluso el habla, ya que el fuerte vínculo que establecen los pacientes de manera natural con el perro facilita de manera muy significativa el esfuerzo y el compromiso de los usuarios con Alzheimer y otras demencias, lo cual se traduce en un incremento de la capacidad del cerebro para reorganizarse, formar nuevas conexiones y utilizar áreas no dañadas para seguir realizando funciones que antes se realizaban con áreas sanas. Estos perros están sometidos a procesos de entrenamiento que en ocasiones superan las 3.000 horas de formación. Cuarta profesión, perros que detectan las subidas y bajadas en el nivel de azúcar que presentan las personas con diabetes. La diabetes tipo 1 puede ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños. Es una enfermedad crónica en la que se presentan importantes y peligrosísimas alteraciones en el nivel de azúcar en sangre. Los síntomas pueden llegar a ser mortales y varían desde la confusión y convulsiones hasta el coma. Los perros son capaces de detectar el olor específico del aliento de su usuario cuando se alteran los niveles de azúcar en su sangre. A continuación les avisan largando o dándoles insistentemente la pata. En el peto de trabajo llevan un bolsillo con una fuente de glucosa e información de contacto de emergencia. Estos perros se convierten en un seguro de vida para sus usuarios, ya que les avisan con 20 minutos de antelación antes de sufrir un bajón o una subida de azúcar. Estas alertas son muy útiles por la noche, ya que eliminan la sensación de poder sufrir una bajada de azúcar durmiendo y no volver a despertarse. Quinta profesión. Perros que detectan con media hora de anticipación cuando su usuario va a padecer un ataque epiléptico. Los tratamientos actuales pueden controlar los ataques al menos durante cierto tiempo, aproximadamente en un 80% de los pacientes con epilepsia. Sin embargo, el 20% restante de los pacientes epilépticos tienen ataques que no se pueden tratar adecuadamente con los medios disponibles actualmente. Los perros pueden detectar un ataque entre 30 y 60 minutos antes de que aparezca. Proporcionan además asistencia esencial inmediata tras un ataque, llevándole medicación, apretando un botón de alarma o acercándole el teléfono en caso de no llevarlo encima y no poderse levantar. Bueno, espero que te hayan gustado estas 5 profesiones. Si sabes de alguna profesión que piensas que es espectacular, que realmente vale la pena comentar, me gustaría que lo dejaras abajo en comentarios y de aquí a un tiempo recopilaré información y realizaré la segunda parte de este vídeo con los comentarios que habéis dejado abajo, con las profesiones que hayáis comentado. Y como siempre te digo, si el vídeo te ha gustado, dale a like y compártelo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Un saludo, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.